Por eso, hoy te recomiendo Johnny Trigger. Johnny Trigger es un juego de acción en dos dimensiones, en el que controlaremos a un asesino de élite, cuya misión es acabar con todos los mafiosos que se encuentren a su paso. Y si puede hacerlo de la forma más espectacular posible, pues mejor que mejor. Y no solo eso, a medida que avanza el juego, podremos mejorar nuestras armas, nuestro traje y mucho más. Así que deja de mirar a tu perro, yo te recomiendo un buen juego. Dale like y comparte con tu primo, el manco. ¡Gracias! ¡Gracias!